departamental entre EIH y HSS, se trata de un trabajo que venimos realizando ya con algunos países pero queremos invitar a otros y creíamos que era muy importante que ustedes conocieran de primera mano qué es lo que estamos haciendo y qué podemos ofrecerle a ustedes y para que con las contrapartes de los ministerios puedan trabajarlo afortunadamente hoy contamos con la presencia de los dos directores de ambos departamentos el doctor Sebastián García Saizo de EIH y el doctor James Fitzgerald de HSS esta introducción obviamente que no es para los de OPS sino para algunos de los colegas que están en los países y sin más le vamos a pedir por favor al doctor García Saizo que además nos va a tener que dejar rápidamente porque está también en otra actividad que nos dé sus palabras de bienvenida para comenzar esta reunión adelante por favor muchas gracias Bremen buenos días buenas tardes colegas es un gusto estar aquí y además poder tener esta conversación interna sobre un tema que ha sido priorizado dentro de las agendas de cooperación técnica y que además es parte de este enfoque que nos plantea el director el doctor Jarbas Barbosa dentro de los pilares de cómo construimos una agenda priorizada en la recuperación desde la pandemia y cómo aprendemos muchas de las cosas que hemos construido incluso desde antes de esta pandemia y me refiero particularmente a este enfoque a mejorar los datos a mejorar la información que estamos generando en un tema de de mayor o de la mayor relevancia que tenemos en esta región como es la mortalidad materna y que implica esto tener entonces mejores datos para la toma de decisiones y la construcción de políticas orientadas orientadas a cerrar muchas de las brechas como ustedes saben en esta en esta priorización debemos tomar en cuenta que no sólo necesitamos los datos generales sobre lo que ocurre en un entorno nacional sobre mortalidad materna sino conocer a detalle con datos desagregados lo que ocurre en casos particulares que nos permitan entonces construir precisamente las iniciativas necesarias para atender el problema y de eso se trata precisamente esta búsqueda intencionada y la re clasificación de la muerte materna en donde buscamos no sólo mejorar estos promedios nacionales sino adentrarnos también a los datos que nos permitan conocer en una mejor forma las causas de la muerte materna y con esto entonces poder plantear soluciones a este reto la mortalidad materna como ustedes saben es una de las áreas con mayor impacto en los años de la pandemia nuestras estadísticas nos hablan de un retroceso de al menos 10 años en 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 los valores que tenemos de mortalidad materna y lo que implica una necesidad imperante de mejorar nuestros datos y tomar decisiones y lanzar iniciativas para reducir esto y por supuesto retomar el camino hacia valores que teníamos previo a la pandemia esto en parte de un trabajo interprogramático que viene de más de dos años en el caso de países como méxico esta iniciativa lleva al menos dos décadas desde su implementación ha dado grandes resultados lo que buscamos con este replanteamiento regional es buscar que todos los países incluso aquellos que tienen buenas estadísticas en mortalidad materna puedan mejorar sus datos pueden mejorar también la forma en que recabamos estos con el detalle necesario para tomar estas acciones entonces yo celebro este trabajo entre los colegas de club hs e h como el parte del ejemplo que podemos hacer en nuestra casa de este trabajo priorizado entre programático y la importancia que tiene el trabajo puntual que se desarrolla en los países por todos ustedes que se encuentran en las oficinas países y que es el centro de la discusión que necesitamos tener el día de hoy cómo podemos llevar este tema dentro de la cooperación técnica que realizamos en los países y por supuesto esto como un tema también directo de cooperación confrontamos desde las oficinas países así que bueno agradecido con todos ustedes pendiente por supuesto a todo el apoyo que sea requerido desde h y mi agradecimiento a los colegas de club y de h que han participado en esto insisto durante años y que nos permite llegar a este punto ahora con este reposicionamiento de la estrategia así que bueno muchas gracias buenos días buenas tardes a todos muchísimas gracias doctor sebastián garcía saizo ahora le vamos a pedir las palabras de bienvenida al doctor james fitger al director de el departamento de sistemas y servicios de salud adelante del doctor james muchas gracias muchas gracias muchas gracias susana y también directora del club sebastián muchas gracias también sebastián y todo el equipo de para el apoyo a esta iniciativa realmente tan importante no como bien dijo bien dijo sebastián la información es clave para la toma de decisión y ahí nos enfrentamos en con un contexto bien particular en cuanto a la disponibilidad de información concreta basado en el análisis profunda del contexto de los sistemas de salud y la capacidad de sistemas para responder sobre la sobre la mortalidad materna mucho trabajo que estamos haciendo todavía en algunos países están basados en estimaciones y estas estimaciones en cuanto a hablamos de desagregación de la información es compleja y difícil probablemente desarrollar las estrategias necesarias a nivel del territorio a nivel institucional con los recursos humanos con los servicios de salud que necesitamos probablemente construir una respuesta adecuada en el sistema de salud entonces entonces la búsqueda intencional realmente es una área de alta importancia para la respuesta de la organización integral para reducir la mortalidad materna en la región de las Américas estamos trabajando saliendo de la pandemia sobre una nueva estrategia para la mortalidad materna para reducir la mortalidad materna en la región y ese es el momento que realmente debería ser clave en esta estrategia para fortalecer la capacidad de los propios países en identificar las causas, las razones, los lugares, las instituciones que tienen retos particulares para justamente mejorar las puertas integrales ante este contacto entonces es un trabajo conjunto que necesitamos hacer no solamente en la OPS pero también a nivel de los países junto entre los expertos y entidades responsables para la información, sistemas de información para la salud junto con los servicios de salud y los directores de los servicios de salud a nivel de los países tienen que trabajarlo de forma siria y integrada para responder a este grande reto que nos enfrentamos y realmente vamos a mejorar el contexto en el país felicidades entonces a todos para esta nueva iniciativa a Bremen, a Susana y a IH, a todo el equipo juntos vamos y brindamos la cooperación necesaria a los países en nuestro respecto muchas gracias muchísimas gracias doctor James Fitzgerald contarles antes de pasar a la presentación central que este como bien dijeron tanto los doctores Sebastián como James que se trata de un trabajo interprogramático desde el comienzo la otra parte que no es visible porque es un tipo demasiado de demasiado bajo perfil que es el doctor Antonio Sangüesa que está llevando adelante liderando este proceso desde el área de IH y que va a seguir participando en los próximos minutos pero quería así dejar claro que él es parte fundamental de este proceso y para que vean cómo realmente es un trabajo interdepartamental la contratación de la especialista que está apoyando a los países es un proceso que está siendo financiado por los dos departamentos lo que lo hace realmente más interdepartamental porque es muy fácil cuando decimos sí trabajamos juntos pero los recursos los pone uno solo en este caso los estamos poniendo desde los dos departamentos así que sin más porque ya tenemos un poquito de atraso le voy a pedir a la doctora Aline Jiménez que tome la presentación para presentarles a todos ustedes la metodología que muchos ya la conocen pero que hay otros países que aún no la tienen del todo incorporada adelante Aline por favor muchas gracias es un placer para mí estar el día de hoy aquí y agradecer el espacio y agradecer a todos los que hoy pudieron darse un tiempito para poder acompañarnos y poder conocer o reconocer este tema tan relevante voy a permitirme compartir la pantalla y bueno eh antes antes que nada eh mencionar y y reiterar lo que lo que ya se ha precedido sobre que este tema de de la búsqueda intencionada de muerte materna realmente siempre ha sido una prioridad para la organización es un tema que viene eh manejándose y en el que ha habido cooperación técnica conjunta en estas áreas desde desde 2015 entonces eh eso es muy importante eh reiterarlo y bueno que el objetivo final de la búsqueda intencionada es apoyar a la reducción de la mortalidad materna y nosotros podemos quizás pensar cómo es posible que podemos llegar a con una metodología que lo que de inicio busca es eh encontrar muertes maternas que estaban ocultas tras un mal registro invisibles ante nuestros ojos cómo es posible que esta eh porque de hecho es una alza momentánea de la cifra puede terminar en una reducción a un mediano plazo de la mortalidad materna y es parte de lo que eh a mí me gustaría poder responder en esta en esta presentación la verdad es que eh hablar sobre la BIRM eh siempre lo digo yo puede hacerse quizás en cinco minutos y también puede hacerse en cinco horas entonces la verdad es que para mí es un reto eh poder tratar de de transmitirles a todos la importancia sobre todo la importancia del tema más allá del componente y cómo en qué consiste la 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 metodología sino más más que nada poder dejar en nuestras conciencias la importancia de llevarlo a cabo ¿Va? Eh y bueno justamente empezando con este tema de la importancia todos sabemos que la mortalidad materna cuando ocurre en un alto porcentaje evidencia aspectos de cobertura acceso y calidad a los servicios de salud de los servicios de salud y esta es la parte fundamental del por qué estudiamos la muerte materna como se estudia porque tenemos los comités de muerte materna en el que se estudia cada uno de los casos para saber realmente cuáles fueron las causas que llevaron a la muerte a una mujer que no tenía por qué morir porque el embarazo no es una enfermedad y nosotros no esperamos que una mujer embarazada embarazada fallezca y es por eso que se dice que la mayoría de las muertes maternas son evitables y justamente ese es el fundamento del por qué las estudiamos porque la mayoría la enorme mayoría de las veces cuando nosotros estudiamos una muerte materna podemos encontrar falencias en el sistema de salud falencias que a través de un plan de acción podemos mejorar y con ello a la larga evitar que ocurra otra muerte materna y no solo una muerte materna sino que ocurra otra muerte debido a la falta de insumos y aquí voy a poner un ejemplo muy básico el tema de cuando en algún momento no hay por ejemplo los insumos para parar una hemorragia o no está disponible la ambulancia cuando yo detecto eso al estudiar un caso de muerte materna y hago el plan y lo implemento me voy a asegurar de que esa ambulancia siempre está disponible en lo sucesivo en ese lugar y eso no solo va a evitar otra muerte materna sino cualquier otra muerte que requiera ese insumo entonces esto es lo que en general nos puede dar la base de por qué estudiamos la muerte materna y por qué es importante que cada caso de muerte materna se estudie porque si dejamos un caso de muerte materna sin estudiar seguramente vamos a dejar problemas sin resolver y eso lo que nos va a llevar es a tener otra muerte materna por las mismas causas entonces en ese contexto es importante y quizás puede ser una frase ya trillada de que es importante medir para poder mejorar pero en este caso particular no solamente se trata de medir por medir tenemos que asegurarnos de que estamos midiendo con calidad que estamos estudiando todas las muertes maternas que ocurrieron para solucionar los problemas que llevaron a la muerte esas mujeres y evitar que ocurran más y de esa manera asegurar que la muerte materna reduzca realmente y bueno aquí justamente me gustaría compartir con ustedes esto y me gustaría que se quedara en nuestra mente mientras estamos en esta charla y es que cada muerte materna subregistrada es una oportunidad que perdemos para mejorar el sistema de salud y en este contexto pues a nivel mundial está reconocido el problema que existe para tener calidad de información sobre muerte materna por un lado debido al subregistro pero en mayor proporción en la mayoría de los países que tienen información que se considera de calidad de funciones es debido a una mala clasificación aquí simplemente en este tema podríamos llevarnos quizás una hora entera explicando cuáles son estos factores que provocan que hay un subregistro que todavía está presente en alguno de los países incluso en nuestra región y lo mismo cuáles son los factores que llevan a que existe una mala clasificación sin embargo bueno no tenemos el tiempo para meternos a detalle en cada una de estas pero es importante mencionar que son múltiples los factores y además de distintas naturalezas por ejemplo el subregistro pues va desde los factores culturales sobre todo en ciertas poblaciones hasta las limitaciones que el mismo estado llega en algún momento no a poner intencionalmente pero sí que no facilitan el registro como las distancias que hay a veces tanto de las unidades médicas donde hay médicos certificadores como de oficinas del registro civil para poder hacer o acercarle a la población el registro y esa sensibilización de la población de la importancia de hacer un registro pero si nos vamos al tema de la mala clasificación pues ahí también el tema es multifactorial desde el desconocimiento del correcto llenado del certificado de función que no se tiene en algunas ocasiones clara la importancia de mencionar el estado de embarazo parto puerperio de una mujer y se omite del certificado hasta errores que tienen que ver más con el tema incluso de la codificación y selección de la causa básica cuando no existe una capacitación adecuada en los codificadores de la CIE 10 y por qué no mencionarlo también existe un ocultamiento deliberado que este regularmente es provocado por un lado debido a, le llamamos incentivos perversos que a veces el Ministerio de Salud pone obviamente sin intención pero quizás dar algún premio a algún hospital que en todo el año no tuvo una muerte materna y si ese hospital casi a finales del año tiene una muerte materna podría haberse tentado apuntarla hasta cuestiones que tienen que ver con acciones punitivas que siguen habiendo cuando existe una muerte materna digamos que en contra del equipo que participó que estuvo atendiendo a la mujer entonces realmente es multifactorial y la mayoría de todos estos en cierto porcentaje están presentes en nuestros países y es por eso que de una u otra forma todos los países tenemos que trabajar en mejorar la calidad de la información de muerte materna tratando de salvar todas estas cuestiones y bueno, esto solamente lo voy a mencionar tangencialmente pero es parte de lo que se ha buscado para tratar de solventar este subregistro que puede existir en la mayoría de los países nuestro grupo interagencial que existe que está integrado por diversos organismos internacionales donde se busca hacer una estimación insisto que solvente este subregistro y tratar de medir pues lo más apegado a la realidad por así decirlo la muerte materna y con el objeto obviamente de monitorear y ver el cumplimiento en este caso pues de los objetivos de desarrollo sostenible más allá pues existe una solución transitoria y yo la llamo una solución transitoria me refiero justamente a la PIR ¿por qué una solución transitoria? porque la solución real y me van a permitir, perdón, regresarme tantito aquí la solución sería asegurarnos que ninguno de estos factores estuviera presente que todos los médicos estuvieran capacitados siempre en cuanto al llenado del certificado de defunción que todos los codificadores también estuvieran sensibilizados de cómo se selecciona la causa básica en caso de muerte materna que no existiera un ocultamiento deliberado que la población tuviera facilidad de registro y sensibilización aquí tenemos que trabajar y de hecho la organización está trabajando en mejorar estas cuestiones pero esto, bueno, lleva un largo tiempo ya trabajándose en cuanto al plan de estadísticas vitales pero por eso insisto la solución transitoria y hace muchos años lo primero que se empezó a realizar fueron ejercicios periódicos de ramos para estimar el subregistro de la mortalidad materna y evaluar avances los problemas de estos ejercicios es que regularmente eran ejercicios como menciono, periódicos que se llevaban a cabo cada, no sé incluso cada cinco años que ya no permitían realmente cuando se encontraba un caso de muerte materna oculta estudiarla y hacer algo para evitar las verdaderas causas que llevaron a la mujer a la muerte y mejorar el sistema de salud en cambio esto, lo que hacia donde estamos transitando ya desde hace como bien lo mencionaba el doctor Sebastián casi 20 años que se inició este proceso de búsqueda en México pues es implementar digamos a grandes rasgos esta metodología ramos pero de manera que se ejecute continuamente en los países a fin de que cuando podamos encontrar muertes maternas ocultas tras un mal registro nos permita estudiarlas y aún poder establecer acciones que nos permitan incidir en la disminución de la muerte materna entonces ¿qué quiere decir esto? ir más allá de la cifra obviamente y cuando uno piensa en la búsqueda intencional lo primero que piensa es ah, es para tener buenas cifras y sí ya hablamos acerca de la calidad de la información de asegurarnos que estamos contando todas las muertes maternas pero va más allá realmente lo que queremos es asegurarnos que todas las muertes maternas son estudiadas se identifica un plan de acción y se ejecuta para evitar que vuelvan a ocurrir muertes maternas por esas causas entonces en ese sentido como también ya se mencionaba anteriormente en México en la Dirección General de Información en Salud el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades hace 20 años justamente inició la búsqueda intencionada y reclasificación de muerte materna que tiene justamente este objetivo de abatir el registro incompleto de las funciones maternas corregir su mala clasificación y con esto obtener información confiable que permita su disminución entonces después de varios años de probado éxito de esta búsqueda intencionada donde justamente uno de los grandes logros fue que en algún momento el grupo interagencial dejó de hacer una estimación de las estadísticas nacionales de México es decir reconocía la cifra de muertes maternos que el país publica es a partir de ahí que la OPS empieza obviamente con apoyo del centro al cual aprovecho para agradecer infinitamente todo el apoyo relacionado con esta implementación y adopción en los países de la región empieza a difundir les decía yo ya en 2015 esta metodología entonces bueno a grandes rasgos y obviamente pues no tenemos todo el tiempo para hablarlo a detalle pero quiero comentarles que la BIRM está conformada de cuatro procesos el primero y esto es bien importante porque a veces uno piensa que la BIRM solo es el componente dos identificación e investigación de casos sospechosos pero no la BIRM tiene un componente uno que es fundamental y es asegurarse que todas las muertes maternas confirmadas incluso aquellas que fueron confirmadas desde inicio que en su certificado de defunción digamos estaba especificado que era una muerte materna o que fueron ingresadas al sistema de notificación inmediata asegurarse que esas muertes que ya fueron estudiadas en los comités sean clasificadas de la mejor forma y yo les puedo decir que en un alto porcentaje las muertes maternas cuando son revisadas por el equipo experto de la BIRM son reclasificadas es decir a lo mejor cambia el cuarto dígito del código que se le asignó como causa básica pero llega a haber un ajuste muy específico de su calidad en cuanto a la clasificación y a veces por desconocimiento incluso se pueden cambiar y llega a haber cambios importantes en la clasificación de una muerte materna que incluso como les decía fue notificada y fue analizada en los comités y bueno ese es el componente uno les decía obviamente el componente dos de investigación de casos sospechosos que digamos es el core de la BIRM también tiene un componente donde se asegura todo el aprovechamiento de información externa para poder contribuir a encontrar muertes maternas e incluso casos sospechosos y por último y no menos importante asegurarse que cada ejercicio siempre se haga una publicación anual de resultados y el análisis estadístico del mismo no voy a ver este tema con detalle pero si quiero mencionar algunas partes importantes dentro de lo que es la reclasificación de muertes confirmadas que es el el primer componente de la BIRM es muy relevante no solo la documentación tener toda la documentación que por ejemplo se acopie en los comités de muerte materna para asegurarse les decía yo una buena clasificación sino que la la selección de la causa básica asegurarse que se haga por expertos en la materia la causa básica de la defunción desafortunadamente en algunos casos llega a elegirse de manera clínica dentro de los comités cuando los comités digamos deben de hacer la reclasificación de la de la cadena causal de la muerte y después asegurarse que un codificador experto en la CIA 10 seleccione la causa básica de muerte esto porque es importante y porque lo menciono porque es lo que nos garantiza que exista la comparabilidad entre países seguir y obviamente no lo voy a explicar pero seguir este proceso para poder encontrar la causa básica de la defunción conforme lo dicta la OMS dentro de la CIA 10 y asegurar que las cifras sean comparables dentro de los países y obviamente también entre países por otro lado en cuanto a la identificación de los casos sospechosos me gustaría precisar que si bien la parte más importante de este proceso es buscar casos sospechosos conforme a una lista de causas que ya están previamente identificadas que en un porcentaje considerable pueden estar ocultando una muerte materna como por ejemplo puede ser el choque hipovolémico un abdomen agudo y una lista de causas en mujeres en edad fértil no es la única forma de buscar casos sospechosos y eso es lo único que quisiera yo dejar por este momento claro en esta parte en este componente dos no los voy a mencionar a detalle pero solo el número uno que ustedes ven ahí corresponde a la búsqueda de casos sospechosos con base a la lista que le llamamos la lista del ramos modificado realmente la metodología que se me ha tenido a bien compartirnos está basada en aprovechar otra información otro tipo de búsquedas dentro de la información que tenemos para encontrar otros casos sospechosos no solamente con esta lista que les digo que aunque si es lo más importante o la parte más gruesa de la identificación de casos sospechosos y bueno obviamente posterior a la identificación de casos sospechosos pues hay que recuperar alguna evidencia para poder distinguir y decir este caso se descarta como muerte materna o este caso después de hacer una autopsia verbal o de tener el resumen clínico del caso pues podemos confirmar que era una muerte materna una vez que se hace esta identificación es importante saber que lo que sigue es asegurar que esa muerte materna tenga un un tratamiento similar a una muerte materna que se hubiera por ejemplo notificado en el sistema de notificación inmediata ¿qué quiere decir eso? que esa defunción sea analizada en el comité correspondiente de muerte materna para identificar sus causas tener un plan de acción y asegurarse que no vuelva a ocurrir una muerte por esas causas el tema de confronta con otras fuentes acá lo relevante que quiero solamente resaltar es que debemos hacer uso de toda la información que se tenga disponible sobre la atención que se le dio a una mujer embarazada o en el puerperio ¿por qué? porque nos va a ayudar al hacer cruces de información a confirmar muertes maternas sospechosas o incluso detectar casos sospechosos adicionales y por otro lado siempre relevante lo resalto asegurar que el ejercicio PIR sea conciliado con la información oficial que produce el país y como último componente de la PIR les decía es la conformación de este informe anual que por supuesto debe ser enviado oficialmente para que en su momento sea contemplado los ejercicios de estimación que hace el grupo interagencial ya nada más un par de un par de slides más que quería ver con ustedes fíjense aquí ustedes pueden ver este podemos tomar que es el marco integral de vigilancia de la muerte materna en donde la notificación inmediata el estudio en los comités obviamente la respuesta para evitar nuevas muertes todo esto y la captación de defunciones en el proceso regular de información todo esto es el insumo de la búsqueda que a su vez es el filtro para asegurar que exista una sola cifra de muerte materna de calidad en el país y por último para poder cerrar esta breve charla ¿cuáles son los insumos necesarios para la adopción de la PIR aunque no lo crean lo más importante no es tener las capacidades para implementarla lo más importante es que exista una sensibilización aceptación y apoyo de las autoridades y esto porque como ya lo mencionaba yo hace un momento va a haber un alza este en la cifra de muerte materna ¿por qué? porque vamos a estar contando realmente todas las defunciones pero esto es momentáneo vamos hacia una reducción es parte del camino hacia la reducción real y por otro lado el convencimiento del personal coordinador y operativo ¿a dónde voy? a que se busque queriendo encontrar no buscando queriendo no encontrar y otras cuestiones importantes como asegurar que el proceso esté regulado en forma normativa y esto por todas las personas y que tienen que participar en esta metodología asegurar la disponibilidad de información dentro del ministerio de salud hay tres áreas esenciales que deben de participar sistemas de información en salud salud materna y epidemiología obviamente involucrar en algún punto al Instituto Nacional de Estadística para la Cifra Oficial o al ente que haga esta oficialización de cifras y sí por supuesto asegurarnos de tener capacidades fortalecidas y con esto agradezco muchísimo que me hayan escuchado y regreso el micrófono gracias gracias Aline la verdad es que es demasiado material junto para irlo procesando te voy a pedir que dejes de compartir yo voy a compartir solo una cosa para abrir y tratar de tener un espacio para preguntas y respuestas que me parece que es lo más importante hoy y así también algunos comentarios con Antonio y también con Aline hemos preparado una hoja de ruta de cómo pensamos que podríamos estar trabajando disculpen se me fue lo que estaba compartiendo creo ustedes están viendo mi pantalla no gracias a los que me respondieron por el chat vamos a compartir de vuelta en realidad no 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 precisamos la diapositiva déjenme comentarle directamente nosotros lo que hemos establecido es que queríamos en el día de hoy precisamente mostrarle de qué se trata la BIRM obviamente que con esto es insuficiente pero en nuestros próximos pasos lo que queremos tratar de determinar es conseguir la expresión de interés que puedan tener los ministerios de salud para implementar BIRM y el apoyo que precisen desde las oficinas entonces en ese trabajo nosotros lo que les agradeceríamos es que cuando discutan los colegas de OPS con las colegas de los países en aquellos países que haya interés que nos envíen un mail directamente a Antonio Sangüesa y a mí o a uno de los dos pero idealmente sería a Antonio y a mí para ver que existe un interés después que nosotros registremos el interés de los países que se comuniquen con nosotros lo que vamos a hacer es acordar reuniones virtuales para establecer algunos pasos iniciales esos pasos iniciales tienen fundamentalmente que ver con la conformación de un equipo de coordinación de BIRM en el país que no tienen por qué ser mil personas con el grupo mínimo necesario por otro lado lo que sí habría que hacer es después desarrollar un plan de trabajo en el que es importante que el país lo vea involucrando a todas las áreas que deberían estar y que Aline presentó y finalizando con esto cuando todo está en marcha poner el trabajo en terreno ahora qué implica eso yo creo que hay dos cosas que hay que saber el equipo para BIRM es un equipo reducido entonces no podemos si por ejemplo hoy nos dicen 20 países que quieren trabajar en BIRM no estaríamos en condiciones de darle respuesta inmediata por lo cual vamos a ir priorizando y viendo cuáles son las demandas y en segundo lugar que es un elemento que creo que es central es que nosotros apoyamos en lo que tiene que ver con cooperación técnica desde las oficinas centrales de la OPS pero quien quiera hacer este trabajo debe garantizar la financiación para hacer las reuniones locales que tengan que hacer entonces nos gustaba con Antonio dejar bien claro estos elementos desde el principio Antonio ¿quieres hacer algún comentario más antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas? ¿Estás mute Antonio? Sí no decía que perfecto todo lo que ha de decir así que adelante pasemos a las preguntas que creo que es más interesante gracias bien bueno entonces te paso Antonio también para recibir las preguntas y las responderemos en conjunto no vemos preguntas en el chat no vemos manos levantadas tampoco yo creo que bueno buenas tardes para algunos buenos días para otros yo soy Susana la directora del Centro Latinoamericano de Perenatología no tengo una pregunta y antes que haga el cierre quería primero agradecer a Lini por su excelente presentación y decir que sí nosotros vamos a enviar que hay varias personas preguntando donde puede encontrar los materiales y las referencias y creo que eso siempre me y Antonio deberíamos contestar y ahora sí veo manos levantadas pronto así que me callo vamos Susana gracias por tu comentario vamos ya tenemos cuatro personas registradas y vamos a responder también lo que decía la primera persona por favor tomen nota es Victoria Bertolino después Raúl Medrano después Karen Karen Rangel y por último Humberto Flores así que Victoria adelante por favor muchas gracias no estoy pudiendo no sé por qué conectar la cámara discúlpenme no sé por qué te oímos perfecto no te hagas problema bueno bueno muchas gracias ante todo felicitaciones decirles que bueno es un un enorme paso este hacerla bien tuvimos la experiencia en Argentina primero la hicimos en una por supuesto la voluntad política es lo primero la hicimos en una provincia piloto y después avanzamos hacia escalar en todo el país con un un gran compromiso creo que es verdad es verdad que sube como decía perfecto Alín al principio este la las cifras pero luego este hay una un compromiso incluso del país para ejercer y tener y sostener políticas más adecuadas hacia la reducción sobre todo quería felicitarlo Bremen un abrazo grande gracias ya el el colega este Raúl Medrano tuvo la gentileza de decir que su pregunta había sido respondida así que pasamos a Karen hola buenos días hola Karen te escuchamos perfecto bien soy de Nayarit México y soy psicóloga entonces hubo una época en la que tuvimos la oportunidad de estar sesionando el comité de BIR como se sesiona el comité grande este y algo que ahí detectamos fue que muchas de las mujeres que habían fallecido después de del periodo de los 42 días o sea clasificadas por BIR habían tenido pérdidas gestacionales por óbitos reglados abortos entonces este más o menos más o menos porque es algo en lo que ahorita que veía el punto 4 que mencionaba la licenciada bueno la maestra Aline este sobre la publicación no podría dar como un registro más o menos calculamos un 80% de los casos que nosotros analizamos este presentaban estas pérdidas gestacionales o sea anteriores y fueron mujeres que buscaron embarazarse antes de un año y que entonces ya el siguiente embarazo lo cursaron más o menos bien y lo digo entre comillas y bueno pues finalmente fallecieron no este entonces ahorita nosotros con la estrategia de iniciamos esta estrategia a manera preventiva de la detección de pérdidas gestacionales este y hacer ese abordaje para que el periodo intergenésico pueda ser más amplio y a través de esto poder llevar prevención no sólo de la morbilidad materna sino también la perinatal es decir tratando de resolver el duelo o acompañando a estas mujeres que cursan con depresión posparto por esta pérdida gestacional este puedan aceptar un método de planificación se les brinde consulta pregestacional y ampliarlo acá en México la norma 007 nos marca que sean dos años lo que nosotros estamos ahorita tratando de implementar es mínimo un año mínimo un año después del evento obstétrico o del fallecimiento del bebé este si es que fue pérdida gestacional este para poder tener este impacto con las mujeres y es algo en lo que estamos capacitando muchas gracias Karen a mí lo que me gustaría nada más es como fortalecer no sé con quién o dónde ir como para tener ya una estadística real y tener como este sustento gracias gracias a ti Humberto aún tienes el micrófono cerrado Humberto si si me escuchan buenos días ahora sí ahora sí antes que nada agradecer esta invitación que nos hicieron para participar en esta capacitación me parece muy necesaria y muy importante porque reconozco es la necesidad de esta estrategia aquí en nuestro país y en países latinos mi pregunta concreta es los países desarrollados realmente no tienen necesidad de esta estrategia de esta actividad muchas gracias por lo concreto de tu pregunta y comentario Humberto Aline yo te pasaría a vos dos preguntas fundamentalmente esta última que dice Humberto bueno Antonio de esto sabe más que yo aún también la puede responder y la primera en la que se pide bibliografía sobre el BIRM así que Aline y Humberto y y Antonio por favor y muchas gracias en cuanto a la bibliografía todo lo pueden encontrar en la página de la Dirección General de Información en Salud del gobierno mexicano en el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades ahí están todos los informes que se han publicado acerca de la BIRM también la organización la OPS tiene en el sitio de la Relaxis un compendio de la información relacionada con esta esta metodología y por otro lado les decía yo que el problema del mal registro de la muerte materna es mundial es mundial incluso las estimaciones el grupo interagencial hace estimaciones a países digamos de primer mundo que no están haciendo un proceso de búsqueda activa realmente siempre existe la posibilidad de que hay una muerte materna subregistrada porque hay factores que a veces no se pueden controlar como por ejemplo les decía un médico nuevo que por alguna razón no recibió una capacitación del correcto llenado del certificado de función y no sabe que es importante mencionar que la mujer tuvo preclamacia ya hace no sé seis meses y falleció ahora por un problema cerebrovascular y se nos va una muerte materna tardía por esa cuestión entonces realmente la BIRV es importante implementarla en todos los países eso al menos es lo que yo considero gracias confirmo lo que menciona Aline en realidad que la necesidad de que todos los países pudieran implementar la BIRV ahora voy a aprovechar de solamente recalcar algo que Bremen mencionó al principio que cualquiera de los países que requiera de apoyo técnico de parte de los que estamos apoyando esta iniciativa por favor hemos colocado como plazo máximo máximo hasta el 28 de junio para que nos envíen sus inquietudes y los deseos de poder entonces tener este apoyo y es importante creo recalcar que no es solo para implementación sino que también es para fortalecer lo que el país está haciendo creo que es importante que nosotros nos podamos adecuar también a las necesidades que los países tienen y eso es parte del trabajo que podemos hacer muchas gracias nos quedan pocos minutos y voy a tratar de rescatar algunas preguntas del chat que mi compañera de Club Melina me fue pasando pero les decimos a todos aquellos que han hecho preguntas vamos a ver la grabación si no la respondemos dentro del espacio de esta reunión se las contestaremos individualmente una de las preguntas dice ¿tendrá alguna repercusión contra médicos? ¿la búsqueda de la causa de las muertes maternas? bueno yo les diría que BIRM no es el problema en esto los médicos debemos los médicos las enfermeras las parteras profesionales todos debemos dentro de los servicios y sistemas de salud identificar las muertes maternas o cualquier otra muerte lo que sí no debe pasar lo que sí no debe pasar y desde OMS y OPS tratamos de movilizar siempre el concepto de evitar la culpa porque ¿qué es lo que pasa en nuestros países? en nuestros países generalmente se suele asignar la responsabilidad de la muerte a que una enfermera inyectó una dosis que no era la apropiada un médico no hizo los procedimientos que tenía que hacer o los hizo tarde en realidad no se trata de un proceso individual lo que se tiene que tener en claro cuando se habla de vigilancia y respuesta a la muerte materna no importa la técnica que se utilice sea el RAM o sea el DIRM o sean exclusivamente las autoridades y los reportes nacionales lo que importa es notificar para tratar de evitar nuevas muertes si nosotros barremos para abajo de la alfombra nos va a seguir pasando lo mismo y tener en claro que es algo común acá que se busque culpables como decíamos pero la idea es precisamente evitar eso porque una muerte materna no es responsabilidad de una persona en particular es responsabilidad de todo el servicio en el que se atendió y de todo el sistema y a veces va más afuera del sistema porque la mujer viene desde la comunidad donde hay factores determinantes sociales que tienen base en esto que está pasando vamos a la siguiente en qué consisten los ejercicios Ramos Ramos es una técnica compleja que se basa en buscar todos los casos de muerte de muertes en mujeres en edad fértil que se utiliza también en la BIRM hay enorme trabajo sobre trabajos publicados sobre eso así que le recomendamos a la persona que hizo esa pregunta porque no es justo el momento para responderla hoy que puede acceder a eso porque eso es una sigla que está centrada en la búsqueda de muertes en mujeres en edad activa la participación y organización comunitaria en la búsqueda de embarazadas y puérperas es importante qué pasa con las deficiencias para responder ante las demandas de las usuarias los comités de mortalidad materna deberían tener representantes de la sociedad civil que precisamente refleje las opiniones y el sentir de las comunidades y no cualquier miembro de la sociedad civil la organización mundial de la salud dice que para integrar esos comités la persona de la sociedad civil que los integre tiene que tener el entrenamiento suficiente como para realmente poder opinar con propiedad y que no sea manipulado dentro de los comités de mortalidad materna hemos llegado a las 13.55 le paso a mi colega Antonio Sangüesa para que junto con la doctora Susana Cerrulla directora del CLAP pongan fin a esta sesión del día de hoy muchas gracias por su tiempo yo solamente agradecer la participación de mis colegas y de cada uno de los colegas de los ministerios de salud que seguramente están presentes acá muchas gracias por su participación y dejo a la doctora Susana adelante muchas gracias Antonio Andini Premi me permitan empezar agradeciendo a ellos que son la fortaleza del equipo regional porque muchas veces pensamos para hacer el trabajo OPS tiene quien tiene un equipo que los países puedan hacer con que esa cooperación técnica tenga la calidad que es necesaria me alegra mucho ver que llegamos a casi 500 pacientes y por qué ese tema es tan importante y por qué debemos hablar sobre eso a propósito puse el link de la página que decía Lini de los está ahí el chat porque nosotros somos capaces si conseguimos visualizar mejor las muestras maternas de disminuirlas este es el objetivo que en el foco que nosotros hacemos bien hacemos todas las metodologías lo que sea decía nuestro famoso colega de Brasil escalante decía bueno nosotros en Brasil hacemos eso que el tal que 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 muchos de los países como pasó con el INE tienen una experiencia excelente en sus países son las personas que lideran ese trabajo pero nosotros hacemos ese trabajo con la finalidad de entender cambios epidemiológicos les cuento por ejemplo la cosa más sencilla hoy es normal que muchas mujeres sobrevivan a los 42 días y después tenga una muerte muy muy más tardía digamos así entonces si nosotros no entendemos qué pasa dónde está el coche de botella dónde no logramos decidir no mejoramos la salud de las mujeres y lo objetivo principal de la busca intencional para entender dónde están las muestras maternas es esta nosotros queremos la comunidad porque porque nos aseguramos de tener transparencia nos aseguramos que eso sea un pertenecimiento a las familias nos aseguramos que el trabajo que hacemos tenga calidad y como han dicho los directores al inicio de la de la reunión con eso también mejoramos las estimaciones en los países uno de los indicadores más importantes que ustedes van a encontrar en cualquier plan sea de salud sea social como los ODS es la mortalidad materna la mortalidad materna es un tema de justicia social de equidad social y nosotros debemos trabajar para eso esta es la visión las tecnologías pueden variar pero el compromiso debe estar y por eso me alegro tanto que hasta el final sigamos con tantos participantes les quiero le pedir a los participantes una cosita más este este todos los habilidades de OPS están en YouTube son disponibles son gratuitos envíen a los otros colegas muchos colegas les va a encantar escuchar a Lin y toda la presentación conocer las preguntas entender más del tema capaz que reunir en equipo y revisar esta presentación es un esfuerzo que vale la pena porque nosotros merecemos y queremos tener una América más comprometida con los derechos de las mujeres y con la cita de las mujeres muchas gracias a todos que tengo una feliz tarde ahora ya creo que es tarde para todos en la región y que nosotros nos encontramos a la brevedad en otra reunión bye bye chau chau gracias obrigada merci thank you premio Antonio Alini campeones muchas gracias chau chau gracias chau